Un menor de 13 años de edad se quitó la vida colgándose desde una viga con una correa en el asentamiento humano Los Perales en Santanita. El pequeño habría sufrido una depresión pues según cuenta su tía y su abuela no recibía el cariño por parte de sus padres. Me comía y no sabía dónde estar, no tenía un cuarto, se iba para allá. La mamá vivía un cuarto con el esposo. La mamá tenía problemas con el marido, venía, se agarraba con él, peleaba. Porque su papá es un alcohólico, fumó y polio y le dice ¿Por qué va a estar con su papá? Si su mamá no es sano. Y no se preocupe, eso conviene. Su abuela no más le alcanza. Sin embargo, él no quería estar. Él quería estar con su papá. Sus familiares también afirman que vivía en las peores condiciones y que casi no asistía a la escuela. ¿No tenía una cama? No tenía, ahí duerme en la cama del tío cuando no está y cuando no está el tío. Duerme por ahí, también al costadito, se tiene el suelo de un colchón, así. Uno de sus amigos del colegio lo recordaba como un muchacho tranquilo, muy callado y que faltaba mucho a clases. Él estuvo cuatro horas en internet, cuatro horas y media. Cuatro horas y media. Y cuando llegó a su casa, ¿qué pasó? ¿Se discutió con su mamá? Sí, dice el vecino que ha entrado, ha visto que se ha discutido con su mamá y de ese problema seguro se habrá sentido mal algo. Llegaron a su casa peritos de criminalística y un fiscal para ordenar el levantamiento del cuerpo. Cecilia Jacinto Torres, madre del menor, no quiso dar declaraciones. El padre, de nombre Aldo Ramírez Gutiérrez, quien ni siquiera lo firmó al nacer, no se acercó a la casa. El cuerpo del niño fue llevado a la morgue central de Lima.